Un, dos, tres, va Y si te enamoras es lindo Pero te cambia el rumbo Que se yo Ya no sé, no El dolor me transformó Me transformó en un robot La vida me transformó Me transformó en lo que soy Y si te equivocas es verdad Te evidencia lo real Que se yo Ya no sé, no El dolor me transformó Me transformó en un robot La vida me transformó Me transformó en lo que soy El dolor me transformó Me transformó en un robot La vida me transformó Me transformó Me transformó Me transformó en lo que soy La vida me transformó Me transformó en lo que soy Y el dolor me transformó Me transformó en un robot Y el dolor me transformó Séparlo Séparlo Un, dos, tres, va Ya sabemos que internet es una mierda Y que el fin está por llegar Si esta es la humanidad Si esta es la humanidad No quiero conocer A la que no lo es Ya sabemos que la sociedad es una mierda Y que nada va a cambiar Si esta es la humanidad Si esta es la humanidad No quiero conocer A la que no lo es Si esta es la humanidad No quiero conocer A la que no lo es Ya sabemos que internet es una mierda Y que el fin está por llegar Si esta es la humanidad Ya no quiero conocer A la que no lo es One, two, one, two, three, four Un, dos, tres, va Ayer quedé muy golpeado Haría una canción pero me cansé La impunidad lastima Y no soy de hablar Y no soy de hablar de la fe Entonces en que creer Si otra hora te falla Quizás conocer Lo que te indigna puede ser Ey, soy izquierdo Y me han golpeado 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 Tengo todo para estar bien, pero tengo ojos y oídos Miro, escucho y me indigno en mi ser Y no es tan solo eso, sepan entender Según la ciencia, tengo el cerebro al revés Soy izquierdo y me han golpeado Soy izquierdo y me han golpeado Un, dos, tres, va Desde las tripas hoy vengo a cantar Desde las tripas toda mi verdad No puedo aceptar, si nos hace mal Quién decide quién, río llora más Y abril lo lloré, pero en marzo no Pero junio sí o no, eso es dolor Qué dolor, qué dolor, qué dolor Julio lloró al dolor Desde las tripas hoy vengo a cantar Desde las tripas toda mi verdad No puedo aceptar, no puedo aceptar, si nos hace mal Quién decide quién, río llora más Y abril lo lloré, pero en marzo no Pero junio sí o no, eso es dolor Qué dolor, qué dolor, qué dolor Qué dolor, julio lloró al dolor Julio lloró al dolor Julio lloró al dolor Un, dos, tres, va Todas las veces que me quieran negar No van a poder Todas las veces que me quieran matar No van a poder Felicidad es luchar Historias que forman Historias que valoran A las personas que luchan Todas las veces que me quieran matar Número cien Y pensar que comencé con un arma en mi cien Felicidad es luchar Historias que forman Historias que valoran A las personas que luchan Historias que forman Historias que valoran A las personas que luchan No van a poder Todas las veces que me gritamos eptan Todas las veces que meksam injuries Muchas gracias